Édouard Manet, que fue a visitarlo. Claude Monet pintando en su barco estudio, 1874. Este retrato constituye al propio tiempo un ejercicio según la nueva modalidad que defendía Monet. Su idea según la cual toda reproducción de la naturaleza debía necesariamente concluirse sobre el terreno no sólo exigía un cambio de costumbres y un menosprecio de la comodidad, sino que conducía a nuevos procedimientos técnicos. La naturaleza o el motivo cambian a cada minuto, al pasar una nube por delante del sol o al provocar reflejos en el agua al paso del viento. El pintor que confía en captar un aspecto concreto no tiene tiempo de mezclar los colores aplicándolos en capas sobre una preparación oscura, como habían hecho los viejos maestros. Debe depositarlos directamente sobre la tela en rápidas pinceladas, preocupándose menos de los detalles que del efecto general del conjunto. Fue esa falta de acabado, esa aparentemente atolondrada disposición, la que enfureció a los críticos. Fue esa falta de acabados. 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 Gracias.